Y bueno, y dos años han pasado del sismo, del fuerte terremoto que sacudió a San Marcos y las promesas no se han hecho realidad. Esta semana se cumple este aniversario y Alexis Ponce tiene la siguiente entrega especial. Yo me imaginé de que todos nos íbamos a morir, ¿verdad? Creo que aquí nos vamos a acabar porque fue demasiado fuerte, para mí fue muy fuerte. Nos quedamos con el miedo, un susto, como nunca habíamos visto un temblor más fuerte. Son los recuerdos, que no se borran de la mente de los sobrevivientes del terremoto del 7 de julio de 2012. El sismo provocó serios daños a la vivienda de Doña Marcelina. Tuvo que construir una nueva casa, pero el reciente sismo del 7 de julio del 2014 la tiene preocupada. Esta es la nueva casa que construimos después del terremoto, pero ahora con el sismo del 7 de julio, pues mire, estas son las columnas afectadas, esta está dañada, y pasaron los de Conred y dijeron que ya las columnas están inservibles, que posiblemente había que volver a botar la casita y volver a reconstruir. Es como si la naturaleza se hubiera ensañado con los habitantes de San Marcos, que hoy viven temerosos. Y no es para menos, vea cómo luce la casa de Doña Amelia. Paredes rajadas, columnas debilitadas, es el drama que hoy enfrentan. Y como este niño, muchos de ellos a su corta edad son testigos silenciosos de la tragedia. En el recorrido por San Marcos también se observan casas abandonadas como esta. Esta es una de las viviendas que todavía permanece de pie con el paso de los años. Son 730 días los que se cumplen del terremoto del 7 de noviembre de 2012. Los daños en su estructura son evidentes y en cualquier momento, por más mínimo que sea el movimiento, esta casa podría colapsar. Son dos realidades. Por un lado, el San Marcos que las autoridades quieren mostrar. Y por el otro, la calamidad en que viven las familias. No hay que ir tan lejos para darse cuenta de lo que aquí pasa. Don Manuel es un ejemplo de ello. Perdió su patrimonio. No puedo vivir aquí porque ya me dijeron que estaba muy riesgoso dormir, pues que otro temblor fuerte. Tal vez hasta me puedo yo terminar. Y las autoridades me dijeron que aquí es difícil dormir, porque yo dormía aquí. Aquí tenía yo mi camita. Pero veía como estos, caía este pedazo. Aquí yo ya había salido porque yo salía a las 5 de la mañana. 6 de la mañana ya no estaba yo. Ya había salido cuando empezó el... Empezó el temblor fuerte. El terremoto del 7 de noviembre de 2012 tuvo una magnitud de 7.2 grados en la escala de Richter. Ocurrió a las 10 de la mañana con 35 minutos. El sismo se originó en la zona de subducción en las costas de Retaluleu, como consecuencia del movimiento de falla inversa entre la Placa de Cocos y la Placa del Caribe. Lamentablemente por este fenómeno natural, 45 personas perdieron la vida. Entre recuerdos y temores, los habitantes de San Marcos están de pie. Muchos de ellos saliendo adelante solos, con su esfuerzo y dedicación, ante la indiferencia de las autoridades que no cumplieron lo que prometieron. El sol vuelve a brillar en la tierra marquense. Son estos niños que hoy juegan y se divierten en un lugar golpeado por los fenómenos naturales, el presente y el futuro de este departamento. Con imágenes de Gerson Lucas y Mario Godínez, Alexis Ponce, Azteca Noticias. ¡Gracias!